Nos encontramos en las instalaciones de Regina Lee, Sociedad Anónima, embotelladora de Coca-Cola, donde Guillermo Simones, Sociedad Anónima, junto a Ford Camiones, hizo entrega de las 10 unidades Ford Cargo 1517 a la empresa logística Ranela. La logística Ranela antes había ya confiado en nuestros productos de la nueva línea Cargo. Anteriormente había comprado el modelo 1317, el cual le dio excelentes resultados. Y esta última venta de 10 camiones modelo Cargo 1517, también de la nueva línea, simplemente ha ratificado la robustez, confiabilidad que han tenido los productos anteriores. Lógicamente, también con la nueva línea se vieron, digamos, impactados por todo lo que es el diseño y el confort. Hago o remarco esto último del confort porque es tan importante en este tipo de transporte, ¿no es cierto? El conductor pasa muchas horas de su día arriba del camión y, lógicamente, lo tiene que hacer encima de un producto que sea confortable para lograr un mayor rendimiento. Esto es lo que se ha encontrado en la nueva línea Cargo, en el modelo específicamente del 1517. Partiendo del tipo de neumáticos, el cual le ha dado un excelente resultado, recordemos que la carga de 10 pales sobre este tipo de camiones es realmente importante, siguiendo con un asiento montado sobre suspensión neumática, el volante es ajustable también a través de una suspensión neumática, un tablero ergonómico, una cabina amplia realmente diseñada, pensando, yo te diría, pura y exclusivamente en el conductor. Entonces, fueron muchos los atributos en los cuales hicieron inclinar la balanza para que Logística Reneda comprara los camiones Cargo 1517. Nosotros últimamente estábamos necesitando camiones, porque hubo una empresa en La Plata que desapareció, y bueno, nosotros nos hicimos cargo de la Logística, y bueno, fuimos a... Con Simone nosotros tenemos una relación ya de compra, y bueno, fuimos a la agencia y hemos comprado 10 unidades. Nosotros tenemos camiones con año 2006, sin ningún tipo de problema mecánico, ni de equipamiento, así que la verdad que es un camión muy confiable y muy duradero. Estamos contentísimos, bueno, acá disfrutando un día espectacular, y bueno, aparte, muy importante para nosotros, porque esta empresa viene ya hace siete años consecutivos comprando camiones Ford y siempre renovando la confianza en la marca y en el concesionario. ¿Cómo fue que llegaron ustedes? Bueno, decís que trabajan hace muchos justamente con camiones Ford, ¿y qué significa esto para ustedes? No, para nosotros es un logro, para nosotros es un logro, porque aparte que ellos depositen la confianza, tanto en el producto como en el concesionario, es un logro, y bueno, y son camiones, la empresa Logística Ranela hace toda la distribución de Coca-Cola, de acá de Reginali, donde estamos en este momento, para la zona de influencia nuestra, que es Tandil, Mar del Plata, Olmo, Florencio Varela, y todo el Gran Buenos Aires, que es la zona donde nosotros más trabajamos con camiones Ford. Las unidades que ustedes les entregaron son los cargo 15-17. Estos camiones están destinados a distribución. ¿Qué características particulares tienen? No, es un camión que tiene un motor de 170 caballos, cuatro cilindros, es un camión muy ágil para la distribución urbana, de muy bajo consumo, y con las prestaciones exactas para la distribución en pallet, como son la distribución de Coca-Cola. ¿Cómo es el servicio de post-venta que ustedes les están ofreciendo? No, ellos al estar cerca, porque ellos tienen la central acá en RANEL, están muy cerquita de la agencia madre nuestra, que es en Olmos, ellos llevan los camiones para allá, cada 15.000 al principio, después cada 30.000 kilómetros, hacer los servicios de rutina. ¿Y con respecto a la financiación? No, ellos han comprado en todo tipo de financiación, han comprado camiones en leasing por distintos bancos, pero esta última compra fue de contado. Para la gente que está viendo el programa, y también los clientes, ¿ustedes trabajan con leasing, por ejemplo, con qué bancos? No, nosotros leasing trabajamos con todo tipo de bancos, tenemos líneas por el francés, líneas por el Patagonia, líneas por el ICBC, pero tenemos un muy buen plan por el ICBC con acuerdo con Forcray, que es en 24 meses al 6,9% o en 36 al 9,9%, que hoy realmente es una tasa muy, muy buena. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias por estar una vez más acá en El Expreso TV con nosotros. No, no, muchísimas gracias a usted por acompañarnos siempre. Gracias. Gracias.